Patricia Ramírez Sánchez de Ciudad Neza, 45 años. Ayer me picó una araña. No vi bien qué tipo de bicho fue. Solo tengo ardor y dos puntitos inflamados. No tengo más síntomas. ¿Me podrían decir a dónde acudir, ya que no quiero ir a un hospital por esto del COVID? Pues sí, ya pasaron 24 horas, no tiene problema. Póngase un poquito a esa pomadita que viene en cajita verde. Y ya. Vic. No, vitacilina. Ah, qué buena medicina. Bueno, es que a mí me ponían Vic Vaporrut. Pero para la grisita. No, para las picaduras. Ah, bueno, puede ser que sí. Quita la comezón. Y si adquiere poderes sobrenaturales, nos avisa. Se detiene de la araña. Sentir el impulso de arrojarse por la ventana y caminar entre rascacielos. No se preocupe, no se preocupe. Sí, no. Fibra maravillosa. Patricia Gutiérrez Pérez de Naucalpan, 65 años. Para la señora que habló que le picó una araña, que se parta un pedacito de ajo y que se lo unte en el piquete con, en el piquete con todo y el juguito que sale. Así se le quitará. Sí, también nos ponían. Mejor que haga mantequilla con ajo y unos panecitos. Al horno, así. Unos panecitos. Pan al ajo. ¿Sabes cuáles me gustaban? Rebanados fritos. Pan con aceite, pero martajaban el jitomate y el ajo y tantita cebolla. Ya se amaba. Pan, ¿cómo se llama pan? Ay, pregúntenle Omar cómo se llamaban esos panes que disfrutábamos tanto en una casa. El pan de ajo. No, tiene otro nombre pan. Pregúntenle a Omar. El pan de ajo es horneado con ajo, que es diferente a lo que tú dices. Sí. Omar sabe, ahorita que venga y que nos diga Omar, nuestro hombre fuerte de la internet. Aquí está. A ver, pásale. En el museo, sí. Ahí lo consiguió. Ahí está. En el museo de Monsiváis, ahí lo tiene. ¿Cómo te llamas tú? El sultán, Omar. Omar. ¿Omar qué? No tienes... Omar Romero. Es nuestro encargado de internet. ¿Cómo se llamaban esos panes que nos daban embarrados de jitomate, aceite y ajo? Y jamón serrano. ¿Cómo se llamaban? Es pan tumaca. Pan tumaca. ¿Pan tumaca? Pan tumaca. Pan tomate, le decimos en español, pero pan tumaca. Sí, normalmente aquí en México lo sirven como tapas, como entradas. Ah, ya, ya. A ver, acércate y dilo despacito qué lleva. Quítate el aparatejo ese, al fin yo me alejo. El pan tumaca, este, normalmente es de baguette, lleva aceite de oliva, jitomate casi aguadito, aguadito, el jamón serrano y un poco de sal para quien guste. ¿Y el ajo dónde estuvo? No, sí llevan ajo, pero él no lo sabe preparar. Ah. Bueno, el original no lleva ajo, pero si le gustan poner ajo, adelante. No, pues, ¿cómo no? Pues, de ahí partimos. Es que el jitomate no es, haz de cuenta que lo apachurraran con la manota. Amartajado. Y lo pusieran, no, porque ellos no conocen los productos de piedra. Es un producto español. Entonces, bueno, no español, lo van a insultar. Catalán. Catalán. Si no, me voy a cargar todos los dioses del infierno. Bueno, entonces, no, aprietan el jitomate y lo sirven así, en unos panes tostaditos, deliciosos. Alejandra Linares, ¿por qué no está Dora? Está malita. Está haciendo mucho frío allá por donde vive. Y parece que le hizo mal el clima, pero esperamos que se recupere pronto. Creo que prendió una hoguera en su casa y le hizo daño el humo. No lo dudes. Pues sí, pero me da mucha risa porque nunca he visto una película que se llama Jojo Rabbit. Sí, claro. Me da mucha risa cuando dicen, los alemanes somos mejores, somos muy inteligentes, ahora vamos a quemar libros. Exacto. Yo creo que así estaba Dora quemando libros y le hizo daño el humo. No, prendió una chimenea y dice que parece que eso le hizo daño.